Bueno amigos del sello, amigas, amigos, aquí estamos un día más con vosotros. Primero voy a daros las gracias por ver mis vídeos, mandaros un abrazo. Espero que estéis bien. Y bueno, ahora vamos a empezar aquí con estos sellos de España de 20 pesetas. Bueno, ya veis, vamos a ir poco a poco. 1979. 1979. 1980. 1988 parece ser. 1988. Y 1989. Bueno, ya veis, son de 20 pesetas los... Los seis... Bueno, siete, porque aquí hay dos. Bueno, ahí os lo voy a dejar bien, pasámoslo así más cerca. Sellos de España de 20 pesetas. Venga, vamos a ir a por más, amigos. Gracias. 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 Gracias.